Ay no, un bot, un bot psycho aquí A ver hazme este mote, a ver Mira ni has de recargar, ni siquiera has de saber cuál es, cuenta nueva de seguro Ah si, muerde el cebo Si así de negro estás, imagínate cómo tienes la cola Ay no mira, como no tienes este mote, ya sé cuál te voy a poner Porque de veras, no vales para nada, bot psycho este Te dejo bien humillada en una sala, mira No, ni merga Ponte este al menos, mira, hay al menos para queridas O a ver, ponte este, mira No has de tenerlo de las colaboraciones, a ver, ponte en vinopogio, a ver Ni armas evolutivas tienes tampoco, porque eres un pobre De seguro vives en una casa Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza Pobre, eres pobre Ay no mandes tus caritas todas pedorras como esas No has de tenerlos del pollo de seguro Esos valen diamantes, pero tú no has de recargar ni nada por el estilo, ok Pobretón Ay no, ni deberías de jugar Y ahí es donde entro yo Es más, no sé por qué Garena deja de jugar a niños tontos como tú Y por qué no hablas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no sabes qué decir, ¿verdad? ¡Tiene la cara! Era mentira, nada más estaba diciendo así por decir a mí Creo que el estafador resultó estafado Ay, ajá Amigo, ¿sí? Mira, puedo ser tu dúa, de hecho, si quieres dejo a mi novio por ti Ah, caray, eso sí me interesa Amigo, ¿no me quieres regalar cajitas de fragmentos? Ah, caray, eso sí me interesa Ah, caray, eso sí me interesa Ah, caray, eso sí me interesa Ah, caray, eso sí me interesa